La que yo no me adivino, la que yo quiero decir Si tú entiendes lo que digo, repite loco de mi Pepe y pijoco, la pa' supido Pa' para un joven pepe, la pepe va pa' llorco Como ve pa' todo, ca' que pipi y la pepe Sopo de peñoco, la pepe y pijoco Pa' para un joven pepe, la pepe y pijoco Pa' para un joven pepe, la pepe y pijoco Pa' para un joven pepe, la pepe y pijoco Pa' para un joven pepe, la pepe y pijoco Pa' para un joven pepe, la pepe y pijoco Pa' para un joven pepe, la pepe y pijoco Pa' para un joven pepe, la pepe y pijoco La famosa ruta de abril, la perú fritaba. Este va a ser leve, desde el papacaba. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!